Coasar TV, las noticias en breve. En Morelia fueron detenidos 10 sujetos involucrados en el robo de por lo menos 150 medidores de agua, tubos de cobre, alambre, transformadores de luz, vehículos automotrices y motocicletas. Con un avance superior al 40% en las obras de las instalaciones del IMSS en Camelinas, se espera que a más tardar en septiembre inicie el traslado de las más de 40 especialidades y servicios que actualmente se prestan en el edificio en la avenida Nocupétaro. Damnificados de las colonias El Saús, San Luis y Catingón, los lugares más afectados por las lluvias de febrero, regresaron a vivir a sus casas aunque siguen catalogadas como inseguras. Empresarios y sociedades civiles hicieron un llamado a la ciudadanía a sumar esfuerzos para exigir al gobierno mayor empleo, educación de calidad, combate efectivo a la delincuencia y una democracia capaz de alcanzar acuerdos. Se aplicó medicina preventiva a animales del Zoológico de Morelia para evitar enfermedades respiratorias en esta temporada de lluvias. El Zoológico de Morelia cuenta con nuevos inquilinos, son cuatro suricatas y un mono araña recién nacidos. El Servicio Meteorológico pronostica para hoy en Morelia lluvia intensa por la tarde con posibles actividades eléctricas. La temperatura irá de los 14 grados como mínima a los 27 como máxima. Un día como hoy, 21 de julio de 1906, Porfirio Díaz, presidente de México, y Franklin Roosevelt, que llegaría a ser presidente de Estados Unidos, logró que Guatemala, El Salvador y Honduras firmen la paz. En Michoacán, en lo que va del 2010, se han registrado 40 casos de dengue hemorrágico, 10 menos que en el 2009, donde se presentaron a la misma fecha, solo 30. Las ciudades más afectadas son Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Más adelante, la información completa por Coasar TV, las noticias de Michoacán.